¿Cuántas veces en nuestro salón de clases hemos visto que los pequeñitos corretean a otros con el lápiz en la mano? O ya los más grandes en edad de primaria van con la regla o ven dando sacapuntas, coloritos al ventilador. ¿Cuántas veces en la secundaria han llegado los chicos hasta el suicidio por el mal manejo de las emociones? Pues bueno, el día de hoy nos acompaña en este Ducatip la psicóloga Noemí García González y nos va a hablar de este tema tan importante que por años se ha descuidado y etiquetamos a nuestros alumnos, etiquetamos a nuestros hijos porque no se les dio ese acompañamiento emocional. Y como docentes muchas veces no estamos capacitados porque obviamente donde la docencia termina comienza la psicología. Entonces, pues bueno, primero que nada psicóloga, bienvenida. Muchas gracias. Y pues bueno, platíquenos por qué es importante que nos demos cuenta cómo manifiesta el niño sus emociones a lo largo de la vida. Los primeros tres años de vida un niño no tiene control de sus emociones. Es por eso que los niños, una característica de ello, los primeros tres años es que es egocéntrico. Son a veces muy berrinchudos. Obviamente cada niño va desarrollando su propia personalidad. Se le dificulta la interacción por esta situación. Después de los tres años el niño ya tiene que ir trabajando sus emociones. El niño ya tiene que saber comportarse porque obviamente las emociones es lo que le va a llevar a un comportamiento como tal. Al no saber cómo controlarlo, muchas veces, como usted comentaba, llegan a ser violentos ante un enojo, ante un miedo, porque no sabe cómo mostrarlo o cómo manejarlo. Como docentes y padres, ¿de qué manera podemos ayudar a nuestros alumnos e hijos a controlar, a regular estas emociones? Primero que nada, y algo que está sucediendo en la actualidad, es que como padres no sabemos poner límites, sobre todo cuando son pequeños. Pensamos que porque son pequeños es permitido que el niño haga lo que quiera o los berrinches o no se le ponen reglas. Nos enojamos como padres de que se le regañe o de que se le llame la atención por alguna situación. Decimos, está chiquito, déjenlo. Sin embargo, el poner límites es lo primero, ¿no? El poner límites, el explicarle al niño lo que es una emoción porque él no lo sabe. El explicarle que no, hay cuentos, hay diferentes técnicas para que el niño lo entienda, como son los títeres, como son, no sé, el cuento, todos los juegos. El gusto de las emociones. Así es, donde el niño puede entender y ponerse, trabajar la empatía, ¿no? ¿Qué pasa si tú le pegas a un compañerito? ¿Qué es lo que siente o qué sentirías tú? Eso es muy importante para ellos, ¿no? El irle enseñando, irle guiando, tanto los docentes que trabajan en esta etapa infantil, como nosotros, ¿no? Como nosotros los padres, también ir trabajando con ellos en casa. La última pregunta, porque esto es bien, bien importante en la sociedad que vivimos, es una decadencia no solo de valores, sino de un mal manejo de las emociones, ¿no? Por la tíquenos, esta pregunta sí es, va para que ustedes papás y docentes reflexionemos. ¿Qué pasa cuando no hay límites en el manejo de las emociones, cuando no hay ese acompañamiento emocional del niño pequeño, del adolescente y del joven psicóloga? Ha crecido considerablemente la violencia en la sociedad y culpamos muchas veces, ¿no? Buscamos culpables. Entonces, los responsables de la educación de nuestros hijos somos primeramente los padres, posteriormente los maestros, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que esto no suceda? Desde pequeño, los primeros seis años son fundamentales. Es cuando yo tengo a mi niño que educarlo. Ya cuando nuestros hijos, por lo regular en la adolescencia es cuando presentan el problema más grave, donde ya empiezan estos foquitos rojos más graves, ¿verdad? Donde ya los signos de violencia se han acrecentado. Queremos hacer algo como padres. Sin embargo, ya es más difícil. Entre más crezca nuestro hijo, es más difícil tener una modificación en su conducta. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Donde ya no me importa pegarle a un compañero y posteriormente a mi pareja, a mi familia, en la calle. Nos peleamos en la calle, en la sociedad en general. Entonces, es importante hacerlo con tiempo. Dedicarle ese tiempo a nuestros hijos. Licenciada, a veces como padres yo sé que trabajamos y les damos el celular. El celular es lo peor que podemos hacer con nuestros hijos porque no estamos dejando que autorregule su conducta. No ponemos límites. He observado miles de niños donde pueden tener el celular por horas. Y si se lo quitan, llora. No se lo quito porque va a llorar o se va a enojar mi hijo. Entonces, esto nos indica, o el niño aprende, que puede hacer lo que quiera el tiempo que yo quiera y como yo lo desee. Si tu hijo es de los que se tira cada vez que vas al súper, si tu hijo es el que tiro por viaje lo llevan con los promotores para hablar, contacta a la psicóloga Noemí García González. Ella te va a enseñar desde lo más profundo a sanar y ayudar a regular de la manera más empática, sin lastimar su psicología del pequeño, del adolescente o del joven. Contáctala, ella está a tus órdenes. Y si dices que nos sigues en las redes sociales de Cotla hoy, ella te hace un súper descuento porque eres nuestro súper fan.